Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que estés yendo bien. Hoy venimos a hablar un poquito del gabinete, ¿bien? Porque ya esta máquina se va hoy, seguramente hoy se va. Estoy terminando, haciendo los últimos ajustes como para que se vaya. El único punto malo que yo encuentro en este gabinete es la tapa trasera. La tapa trasera, como ven, la panza no es muy pronunciada, ¿bien? Como si he visto en otros gabinetes, por lo cual, para hacer un manejo de cables, por la parte trasera, el detalle es que tiene que quedar así, de esta forma. Medio chatito, cosa que se pueda cerrar, ¿bien? Cuando no tuve que pasar alguno de los cables, tuve que mandar para adelante. Este es así como quedó adelante, ¿vás a ver? Así es más o menos como quedó adelante. Así que para adelante, un poco más de plano, vamos a ver así. Traté de dejarlo lo más prolijo que pude, pero ya leí el detalle es que la fuente tiene algunos cables, por ejemplo, este cable de aquí, tiene un segundo cable de acá, entonces queda bollando eso de arriba. ¿Bien? Entonces traté de hacer el manejo de cables lo más prolijo posible, pero no pude hacerlo mejor. Cerrar la tapa trasera, se me va a complicar cerrar la tapa trasera con la mano, con la mano, con la mano. Ya de por sí es complicado cerrarla con las dos manos. O sea que, imagínense. Bueno, ahí pude cerrar la tapa tercera. De hecho, es muy complicado, con ese manejo de cables que tiene este gabinete, es muy complicado cerrar la tapa. ¿Bien? Vamos a darle el corriente. Vamos a poner la corriente, vamos a poner el HDMI. Vamos a ver, este es el HDMI. En el cable corriente. Y así la ven con todos los celulares, todos los coolers extendidos, cosa que antes nunca, hasta ahora, es... Primero es poner que todos los coolers. Bien. Vamos a dar por adelante. Así queda para adelante el gabinete. Así va quedando por la parte de adentro. Incluso quedó algo que yo no esperaba y era que el cooler ese tiene como una especie de RGB, una especie de luces. Ahí entonces queda, incluso queda más llamativo. Así se vería. Ya le digo, manejo de cables no quedó del todo prolijo. Igualmente faltan algunas tapas ahí todavía. Y allí tendríamos, ya tendremos el video. ¿Bien? Acá hay cosas más que mostrar realmente. Ahora vamos a poner la tapa, la tapa de acrílico. Y ya la voy a mostrar, ya como último, mostrarla cerrada totalmente. La que ven cómo queda. Ahí quedó. Ahí está la tapa cerrada, como ven. Lo que hay afuera es muy poca cosa. Realmente lo que hay afuera es el cooler, la gráfica y poca cosa más. Así que tengo, bueno. Lo que ven ahí es el reflejo del... Hacer acrílico que ven es el reflejo del... Del, en este caso, del LED. ¿Bien? De la cámara. Ahí más o menos ya estaría. Ya está terminada la máquina. Si se fijan ahí, le pusimos un soporte de... Hicimos, improvisamos un soporte del Niño. Para que el peso, la carga del peso de... De la gráfica no vaya solamente a la madre, sino que vaya directamente al chasis. En este caso al gabinete. Y bueno, poca cosa más que agregar. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Eso me dio la mano para reflejo. Está bien. Gracias.